Aquí tenemos a los papás de Jorge Luis Aquije, Campos Aquije, perdón, ay lo dije, Campos Aquije. Miluska y Jorge han venido a visitarnos a Vancouver y bueno, he tenido el honor de estar con ellos conversando y mostrándoles diferentes alternativas y quería aprovechar la oportunidad para que nos contara un poquito cómo fue que se animaron a mandar a Jorge Luis y cuáles fueran sus incertidumbres y después de la experiencia, qué cambios, ¿no? A ver Miluska, Jorge. Mucho gusto también de estar contigo, Patricia. En realidad la experiencia ha sido muy, en general, muy, muy buena. Efectivamente, al principio mucha incertidumbre, no por ser la primera vez que nuestro hijo salía solo, no solo fuera de casa, sino fuera del país, a un lugar completamente desconocido para él, ¿no? Y por la edad todavía corta.